Con una masiva participación de más de 200 líderes de las 18 veredas, el pasado viernes se llevó a cabo en el corregimiento El Llanito una mesa de trabajo para la construcción participativa del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 de Barranca Bermeja. En el espacio, los habitantes rurales presentaron propuestas sobre pesca, cultivos y vías ante el Secretario de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, buscando soluciones a sus problemáticas. Estamos muy felices, finalizamos nuestra mesa de trabajo del Plan de Desarrollo en nuestro corregimiento El Llanito. Más de 200 personas asistieron a estas mesas donde cada una de ellas colocó todas sus inquietudes, todas sus problemáticas, enfocados en la parte del sector agropecuario, en el sector turismo y en todas las mesas de trabajo que estuvimos. Estamos muy felices, ahora queda nuestro trabajo de poderlas implementar y de poderlas escribir en este gran Plan de Desarrollo. Según la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Argelia Meneses, esta fue una oportunidad para expresar sus necesidades y esperar que se proyecten soluciones. Bueno, para nosotros es de gran utilidad porque ahí expresamos nuestras necesidades y la idea es para que se nos proyecte y nos den solución a algunos de nuestros procesos. Asimismo, se destacó la importancia de recoger las propuestas campesinas para plasmarlas en el Plan de Desarrollo y poder implementarlas. Estos espacios son para nosotros bastante importantes porque aquí con este Plan de Desarrollo que estamos construyendo entre toda la comunidad, vamos a ver plasmado nuestras necesidades que son bastante importantes. Porque sinceramente el corregimiento del llanito, aunque muchos no lo crean, hemos sido olvidados por muchas administraciones. En el cual ya he participado de estos procesos y son muy importantes porque ahí es donde nosotros como comunidad plasmamos ante los documentos que se dejan acá para que la administración mira hacia nuestro corregimiento, qué necesidades prioritarias tenemos como comunidad para que puedan ser atendidas. Por permitirnos estos espacios a nosotros la comunidad para podernos nosotros expresarnos y ver lo importante que es nosotros nombrar las problemáticas en salud que tenemos acá en el corregimiento. Lo estamos haciendo muy positivo. Las autoridades valoraron como positiva la jornada y el compromiso ciudadano en la construcción de esta hoja de ruta que guiará el desarrollo del distrito.